Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifiquen Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique No entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Dejaste de